No te rindas, levántate bajo Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Con ti llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo desees Conseguiremos justo siempre tu y yo Hey, que tal, muy buenas a todos Yo soy su amigo Kaiser Ventus Y bienvenidos a un nuevo video aquí De S.B. Deathly Saints Nanatsu no Taizai Y vamos a reaccionar al capítulo del día de hoy Ya no digo que pasó en el capítulo anterior Porque siempre aparece el resumen Entonces que nos lo diga el mismo episodio ¿Vale? Apareció este compadre Ah Como no que no lo adelanté en una parte importante Listo HD Ah si, los mandamientos fueron Se incorporaron Merlin está Previniendo Ah si, miren como dejaron A mi muchacho Y llega el Udociel Lo dice bien el combate Hay combatazo Vamos Udociel Es que ahora si Que ella está usando creo que su Power No funcionará No, saltamos todo El bello opening Esa que ve La salvación del sol Miren como dejaron a mi muchacho Ven, te encontré de esa manera Con la persona con la que lucho Una vez como mi enemigo Posiblemente Posiblemente Se que te dieron una paliza Mira quien habla Mira quien habla Se siguen dando con todo Su poder Reacciona vato Reacciona vato Se eligió como nuevo anfitrión Después de muchos años De verme sumida En la oscuridad Eso es cierto Es un préstamo Para el Imael Siendo tan Miren Te la prestaré, jajajaja, a fuerzas. Hazlo, sonso. Zeldry se está aguantando como campeón. Ocho minutos. ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Su daño debería estar acumulándose Cuanto más consumo mi vida más poder me es otorgado Este sí está loco Crisis Quién resiste más Ya trae la gracia Ya trae la gracia Tengo una parte de la responsabilidad Tengo una parte de la responsabilidad Tengo una parte de la responsabilidad ¿Asustarnos con eso? Tengo una parte de la responsabilidad ¿Cinco minutos? Ah sí sí le atiné Sáquese para acá mi chavo Oh oh, se va a enojar el enanito ¿Vamos a enojar el enojar? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seldris tiene un motivo demasiado grande para impulsarse a hacer todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ya detuvieron el tiempo Dentro del capullo Y Berlín Un pajarito iba pasando por ahí Ahora a ver como resuelven esto Echale F por Celdris Que pena Es que no se lo dándole con la otra mano Es demasiado incluso para mí King Si se tiene cámaras por donde sea Ah Elizabeth Despertó No A ver que nos dicen del último Del siguiente capítulo No, 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 no A ver, espérate El van de ahí tomando No hay entrada No sé si podrá delquilarlo El que se enfrenta a Dios Vale, vale, este capítulo Nos trajo varias cositas Este capítulo Este capítulo Este capítulo es todo bastante interesante Yo creo que varias cositas ahí Fueron saliendo Sobre todo el uso del Sunshine Yo creo que Esca normal Bueno, yo creo que Mael Al tener tantos años de conocimiento Pues obviamente tiene un dominio Mucho más perfecto Mucho más perfecto De lo que podría tener Esca Aparte de que Él está hecho Su cuerpo está hecho Para resistir Todo el poder del Sunshine Y el de Esca Pues no Esca no tiene un límite Por eso también Durante la noche Como que se apaga No se mantiene Entonces Es comprensible Lo bueno que el poder es prestado A ver si si Mael Este le dice Toma muchachón Pareciera como Préstame 100 pesos Aquí están tus 100 pesos de vuelta Y ahí está Y pues bueno No sé a ustedes que les pareció A mi me pareció muy bueno Me entretuvo demasiado Yo creo que Es de los pocos Episodios en los que he comentado Casi nada Pero la verdad Me ha gustado bastante Mucho, mucho, mucho Pues no sé a ustedes Que les ha parecido Déjenlo en los comentarios Y pues bueno Vamos a ver Que prosigue La siguiente semana Ya que Vivianas Ha despertado Entonces Espero que se hayan pasado muy bien Y nos vemos en la próxima Sale ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.